Yo no le temo a las palabras Porque al fin la palabra es aire Tengo prudencia más bien a quien la lleva y la trae La palabra por ser aire No necesita indulgencia Indulgencia necesita El que la trae y la lleva Porque si da dolor la espina que hiera Aunque ella no quiera Más dolor da todavía quien la trae para que hiera Doy por lo tanto al olvido palabras Que al fin son aire Y olvido más todavía A quien la lleva y la trae Lleva ya casi un chico Con un nombre en la voz Y jamás lo pronuncia delante de la gente Es el nombre de un hombre Que bordó como loca En sábanas de hilo Apasionada Cuando llega la noche Su pesar desemboca En canción sin palabras Amarilla y doliente Y en el mar del espejo Su sonrisa retoca Por si acaso aquel hombre Por vivir Y era de repente Señorita Señorita La llama El juez y el escribano Que conocen sus años Y su pena infinita Señorita El muchacho El niño y el anciano Cuando vuelve del reto O sale de visita Y al mirar Sin anillo La nieve de su mano El pueblo Sá Verán La llama Señorita 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 Le dice Le dice La gente maliciosa Al notar Su pintura Apagada Y marchita Señorita Señorita El cartero Al sumer La ruborosa Preguntar Por la carta Que tanto Necesita Ella sola Al mirarse Tan triste Y ojerosa Con rabia Con rabia Con rabia Con rabia Se llama Señorita 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 ¡Gracias!